Amigos televisibles de la revista Cosmovieinternacional.com y Furia.com Observen un brazo mecánico aquí desde San Plácido, el sector Mancha Grande. Mancha Grande de abajo va llegando una frecuencia líquida, un espíritu embotellado. Más claro, unas par de cervezas que los colonos, los turistas pueden saborear desde este sitio privilegiado llamado San Plácido. Y en la repetición va al gusto porque van a enviarle también otra cervecita más aquí a los turistas que pueden venir a este sector. Señor Vera, ¿en qué parte, en qué kilómetro estamos aquí en San Plácido, en este sitio Mancha Grande de abajo? Aquí estamos de la parroquia de San Plácido, estamos a una distancia de unos 4 o 5 kilómetros. Muy bien. Ya para llegar al sitio Mancha Grande de abajo. Ya. ¿Cuándo usted diseñó esto? Yo mismo, mi persona, yo... ¿Usted y su persona? Sí, yo hice mi invento. Ya, y eso lo hizo para no estar subiendo y bajando a cada rato. Claro, lógicamente sí, porque me cansaba. Esto ya tiene ya como unos 7 años tiene esto ya. ¿7 años? Sí, pero ahí con la mecánica tiene más o menos unos 4 años. Ya muy bien. 3 años tuve subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y claro, me cansaba. Claro. Pero ahora ya con... ¿Y su señora no se cansa de jalar y jalar? No, no, antes ya se hace deporte. Hace deporte. Es decir que usted tiene que andar con cuidado entonces. Lógicamente, claro. Sí, bueno, buenos brazos. Una cachetada me puede... Me puede mandar al otro lado, a Mancha Grande de arriba. Me puede hacer ni forinda mesa a los Ramones. Qué bien, qué bien. Esta casa, ¿con cuántos dormitorios tiene? Bueno, aquí hay 4 dormitorios, hay sala y cocina y hay comedor. Ya. Ya, aparte abajo, otra habitación abajo. Muy bien, ¿esto lo construyó usted? Yo mismo, así yo mismo. Si usted es medio autólogo. No, yo la voy. Porque cosita yo me pongo a hacer. Ah, qué interesante. Algo bueno, algo bueno. Muy bien, ¿y ahora qué está haciendo en esta parte de aquí? Sí, más antes había una escalera. Ya. Que subía, como llega el avión, la quina está en la pista y baja la escalera. Pero ahora, por el tema de mi viejita, que ya está dedicada a esa luz. ¿Su mamita, qué le pasa? Sí, ya no puede caminar. Ah, ya. Hay laguna raja para bajar en la silla de ruedas. Ah, qué interesante. Oye, ¿todos estos cerros de aquí tienen algún nombre o todo pertenece a...? Un cerro de abajo. Un cerro de abajo de todos los cerros de aquí, todo el redondelo. Ya, todo el redondelo. Todo el montaje. Qué interesante. Bueno, amigos televisibles, han visto usted el brazo mecánico, parqueamiento automático, jalada por la dueña de casa, mientras su marido también va construyendo algo más aquí. Y tengan cuidado, señores, mucho respeto, porque una buena cachetada lo manda, no solamente a Mancha Grande, sino que le hace un buen chivolo grande aquí, desde Mancha Grande de abajo. Estamos reportando, ¿de qué kilómetro me dijo el señor Vera? ¿Cuánto, cinco kilómetros de la parroquia de San Plácido? Muy bien, aquí cerca de San Plácido, que es una parroquia rural del cantón Porto Viejo, provincia de Manaví, Ecuador. Desde sector hermoso, privilegiado, lleno de mucha naturaleza, como una casa típica del sector. Nos despedimos con la cámara viejera de cosmoguia internacional.com.